Más información www.mesmerism.com Mi sangre corre bien negra El color de la Pachamama Un río santo que riega Los caminos para mi alma Mi sangre corre bien negra El color de la Pachamama Entonces canta mi lengua Con luz eterna que alumbra A mis antiguos hermanos Herederos de la luna Entonces canta mi lengua Con luz eterna que alumbra No tengo días ni fechas Porque soy dueño del tiempo Mis padres me han enseñado Como habitar en el viento No tengo días ni fechas Porque soy dueño del tiempo Porque soy dueño del tiempo Soy Mocobi sangre pura Mi reino es la toldería Entre los montes perdura Porque soy dueño del tiempo Soy Mocobi sangre pura Mi abuelo agarra una pipa Y llama a los nietos La cola El tiempo De él Que a veces amanece Para contar historias De atraves A veces si le queda Le queda la cabeza a los nietos Ya se quiere Manos que amanece Manos que amasan la tierra Haciendo el pan de la vida El alimento sagrado Resucitando mis días Manos que amasan la tierra Haciendo el pan de la vida Mi rebeldía es silencio Lleva la luz del lucero Cuantos me habrán traicionado Duro resiste mi cuero Mi rebeldía es silencio Lleva la luz del lucero Porque yo vuelvo en verano Abrazado a la memoria Y que no olvide la gente Somos dueños de la historia Porque yo vuelvo en verano Abrazado a la memoria Porque soy dueño del tiempo Soy mofobi sangre pura Mi reino es la toldería Entre los montes verdura Porque soy dueño del tiempo Soy mofobi sangre pura Con la comida Digo que está Sacada Digo que está ents